Hubiera hecho esta solicitud, bueno pues ha sido, el helicóptero está en servicio por parte del gobierno del estado, se está utilizando para seguridad del estado y nosotros estamos arreglando el helicóptero propio, no el que tiene en comodato gobierno del estado. Allí en día salió el procedimiento para que se empiece a arreglar la turbina que es lo que está descompuesto y que podamos tener mayor seguridad. El helicóptero que está en comodato ahorita en gobierno del estado ha tenido sobrevuelos aquí en la ciudad de Chihuahua, en coordinación con la Fiscalía General del estado, pero bueno pues si se regresa al municipio de Chihuahua que mejor.